Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una inspiración en Ariana Grande. Bueno, este maquillaje me gustó porque era súper sencillo y muy bonito. Hace que los ojos luzcan súper bonitos también. Así que, bueno, yo ya apliqué lo que es mi base. Ya ustedes saben que yo estoy utilizando la de Lure y la de Revlon. Bueno, luego después estoy utilizando un corrector. Puedes utilizar cualquiera, pero yo estoy utilizando uno de Maybelline creo en este momento. Luego con una esponjita voy a ir difuminando. Puedes hacerlo con los dedos o con otra brocha o también puedes hacerlo con cualquier tipo de esponja. Luego voy a estar utilizando esta paleta de NYX que es muy buena y vamos a empezar a contornear. Voy a hacer que luzca mi nariz un poquito más delgada y también lo que es los pómulos. Ustedes lo pueden hacer a su manera. Yo esta vez lo exagere un poquito más para inspirarme un poquito en lo que es este look de Ariana. Igualmente como vamos a hacer en la nariz, también no te olvides de hacerlo en los pómulos. Arriba también lo que es los laterales y también la parte de lo que es la frente y también lo que es la mandíbula. Luego voy a estar aplicando un polvo suelto. Este de acá es un de Palgantón, pero ustedes lo pueden hacer de cualquier producto que ustedes tengan ahí para hacer este horneado. Después vamos a empezar con los ojos. Voy a estar utilizando un corrector de Lior en el tono Almendra. Lo vamos a difuminar nada más con los dedos. Luego voy a estar utilizando esta sombra que se llama Sweet, que es de Adara. Esta sombra es la que me gustó. Me ayudó muchísimo a hacer este maquillaje. El color está bien bonito. Yo primero lo utilicé así como... se ve más claro y lo quise hacer así como que para que esté de fondo ese color. Vamos a darle esta forma. Un poquito jaladito hacia los lados. Después vamos a estar difuminando con esta brocha para que no se vea súper recargado y marcado el maquillaje. Igualmente vamos a hacer en el otro ojo. Después para lograr el tono un poquito más potente lo que hice fue aplicar un poquito del Jumbo Blanco de NYX. Encima de la sombra y luego después nuevamente vuelvo con el mismo color y lo pongo a toquecitos. Después de esta paleta voy a estar utilizando un poquito de sombra negra. Como pueden ver ustedes solamente un poquito. Después de nuevo aplicamos la primera sombra y lo que vamos a hacer es difuminar lo mejor que podamos. Esto nos va a ayudar que el color logre un poquito más de potencia y un poquito más de oscuridad. Yo quiero hacerlo un poquito más oscurito. Pero un poquito. Así que para esto tómate tu tiempo en tratar de combinar lo que es la sombra negra con ese color precioso. Después de ya difuminarlos vamos a difuminar nuevamente lo que es la parte exterior donde están las sombras. Luego vamos a delinear. El delineado yo lo quise hacer medio gatuno. O sea la colita que resalte más la colita que la parte de adentro de nuestro párpado. Así que para esto ustedes pueden utilizar que sea plumón, líquido, lo que ustedes quieran o gel también. Así que ahorita yo estoy utilizando este de NYX que me gusta mucho porque se seca y se hace mate y queda hermoso el delineado. Después vamos a aplicar estas pestañas que se llaman iris. Ustedes pueden utilizar las pestañas que ustedes gusten. Ustedes ya saben que ya depende de cada una. Después les voy a estar haciendo un maquillaje como que pestañas así porque no sé quiero hacer un maquillaje con solamente pestañas nada más. Después vamos a aplicar un poquito de iluminador en la puntita de la nariz para resaltar el perfilado aunque se nota un poquito el contorno. Pero ignorenlo es, ignoren chicas, ignoren. Y esta parte también de los labios también lo puedes marcar. Después en la parte de abajo decidí no hacerle nada, pues no le vi tan marcado así que decidí hacerlo así nada más. Solamente le paso lo que es máscara. Y después voy a estar utilizando estos dos labiales. Uno de OPV y uno de un gloss rosita que es de Urban Decay. Que aquí abajito mismo le estoy dejando los nombres. Bueno mis chicas, después vamos a aplicar este gloss de Urban Decay que huele riquísimo. Solamente le voy a aplicar un poquito para que no cambie mucho lo que es el labial y sea más así como a la inspiración. Y bueno, ya si ustedes quieren aplicar otra cosita más, bueno, lo pueden aplicar. Y bueno mis chicas, espero que les haya gustado esta inspiración del día de hoy. Y si te gustó este maquillaje no te olvides de regalar un dedito arriba, suscribirte al canal y también puedes dejar tu petición. Nos vemos chicas, bye bye.